Acompañame a tomar un café mientras te cuento mi experiencia y lo que me hubiese gustado saber en las pasantías del banco. Mi nombre es Roger Nieto, soy de El Salvador y fui pasante en las pasantías de invierno del 2020. Bueno, creo que la primera cosa que me hubiese gustado saber es saber cuándo aplicar. Saber esperar el momento adecuado, saber que tengo y mi experiencia se acopla al perfil. No necesariamente aplicar porque sí, sino simplemente entender cuándo mi experiencia se acopla a lo que yo quiero como pasantía. Segundo es saber que hay más de una pasantía a la que puedo aplicar, si puedo aplicar hasta tres. Leer los términos de referencia, saber cuáles son las que yo quiero hacer, saber cuáles son las que podría aportar y generar un valor agregado al banco. Tercero, entender, una vez estás dentro, entender el scope de la pasantía, no tener miedo a preguntar, no tener miedo a proponer. Y bueno, un pasante fácilmente, mucha gente te puede ayudar, mucha gente te puede explicar y eso te puede dar un mejor alcance de tu proyecto o de las cosas que estés a cargo. Creo que último punto es muy importante saber que tu experiencia en tu país, tu experiencia laboral puede aportar muchísimo. En mi caso fue fundamental para el éxito de la pasantía.